A través de las gestiones realizadas por parte del rector de la institución educativa Francisco Fernández de Contreras, se logró el proyecto del megacolegio para la comunidad de este importante plantel educativo. La verdad que es un agrado, es una felicidad, una satisfacción a la gestión realizada cuando me enteré que el Ministerio de Educación Nacional había colocado una convocatoria para aspirar a recursos para los megacolegios. Entonces empecé a hacer la gestión y lógicamente que no es fácil. Por eso hoy quiero agradecerles primero, primero agradecerles a mi guía espiritual, que es Jesús, al señor gobernador, al doctor William Villamizar, al diputado que estuvo atento también a la gestión y lógicamente a mi familia. Ya se ganó la licitación dos empresas constructoras para invertir alrededor de 7.600 millones de pesos a este megacolegio. ¿En qué consiste? En 20 aulas nuevas tipo 10, un restaurante escolar para 300 niños, una batería sanitaria digna para los megacolegios, un área administrativa y el área de circulación. Eso se va a construir aquí donde tenemos los espacios, los baldíos allí en los terrenos. Este proyecto busca beneficiar a la población estudiantil del municipio de Ocaña y que quiere hacer parte de la institución. Porque los niños del bachillerato merecen tener un restaurante escolar, porque hay muchos niños que no almuerzan en sus casas. Pues bien, todo lo que venga a estudiar aquí tendrán su almuerzo. La otra es que la jornada es extendida. Al extender la jornada implemento tres áreas fundamentales, que es el área de inglés, ciencia natural y español. Eso implica que requiero de unos nueve profesores más y personal administrativo. De modo que el año entrante estaré presentando al ministerio la propuesta de irnos al colegio por jornada única. Que ya el niño en casa debe aprovechar esos espacios para estar en familia, para hacer sus actividades con agrado, porque al implementarse las horas deben realizarse las actividades pedagógicas en el aula. Eso es romper un paradigma académico. Y eso mejora la calidad, porque el profesor debe estar acompañando al niño en el aula. Esa es la primera situación y eso tiene que implicar mejorar la calidad. Vamos a trabajar por un nuevo paradigma en educación. Se espera en poco tiempo poder dar inicio a las obras del megacolegio en la institución educativa Francisco Fernández de Contreras, que permitan implementar la jornada única, con mejoras en la infraestructura y el restaurante escolar. Gracias. 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 Gracias.